Miren, queridos amigos, suscriptores, tenemos una lagartija ahí, una lagartija de rayo. Miren, miren, la lagartija de rayo es lo que tenemos ahí, escorreando. Ahí está. ¡Oy! ¡Oy! Mañana, hoy. Mañana, viernes. Bueno, pues, este día, pues, queridos amigos, suscriptores, Luisito dice que lo va a relajar con una música que se quiere cantar él. Dice, vamos a ver si es cierto, pues. Sí, a ver, ya me pensaba. ¡Vamos, Francisco! Ah, sí, puede cantar. Y usted cree que Francisco no ha cantado. Ay, no, tú ha cantado muy mejor que los sapos. No, igual que los sapos, digamos, pues. No, Francisco puede cantar, ¿no? Hace hablando a las cabales, don Francisco, que quizás porque dirá él, no, que no me da la voz, pero ya yo lo he oído cantar a don Francisco, ya. No, y nosotros en los ríos cantamos. Miren, ve, cuando es invierno y en los charcos, viera cómo canta un Francisco también. Los ríos también, los ríos. Así agarramos bromas a Ronald, a Alexander, y así bromeamos, no hay pena por eso. Así bromeamos nosotros. Bueno, pues, Alexander, ¿qué pasó? Y usted no lo va a cantar una canción, pues tenemos días de no irlo a cantar a Alexander. ¿Vamos, Francisco? Sí, ese él puede, o tiene uno en mente, puede hacerlo. Cabal, porque ahora va a haber un duelo. No estoy aprendiendo uno. Ahora, no, ahora va a haber un duelo entre ustedes tres. Ahora va a haber un duelo entre nosotros tres. Sí. ¿Está viendo? Ahorita o ahora. Ahorita, hay en esa piedra, ve. Ahorita no, porque yo. Ahorita sí. Sí, ahorita no. Bueno, pues, démoslo por ahí, porque me pega contra el luz ahí. Yo como de que hasta va a este lado. ¿Mañana está en tú? No, ahora. No, ahora, Dios. Ahora. Ahora. Bueno, pues, vamos a empezar el duelo. ¿Quién rompe el duelo ahorita? ¿Quién nos rompe? Dios. ¿Alexander? Ajá, ay, Dios, Alexander. Bueno, pues, que rompa la pista Luis, pues. No, yo, ¿por qué no me lo tomo todo muy bien? ¿Que rompa la pista Luis Francisco, pues? Ay, no oigo nada yo. Eso no lo oigo. ¿Quién que rompa la pista, pues? Que la rompa este, Ronald. ¿Quién tiene la cámara? ¿Usted cree que yo? Ay, Dios. Pero, ¿de qué viene Alexander? Baja hacia abajo, Alex. Pues, vamos a ver. Dale. ¿Cuál canto? Esa. Ay, que yo no oigo de Juan Francisco. Un cico más de 10 en los puntos, pues. Sí. Pues, sí. ¿Cuál canto? Déjeme. ¿Cuál canto? Díganme a ustedes. Dijo que iba a romper. ¿Rentón, banda? No, mejor cante de banda a los amigos, porque hay muchos amigos, escritores que se... ¿Ranchera? ¿Una banda? Una, una banda. ¿Una de banda? Vaya. Una de banda. A ver si me da la voz, pues. Vamos a ver. Más que anda de verde. Se robó mi querer. La mejor de todas. No, está mejor el color de tus ojos. No, lo veo a un negro. Pues, sí, no, el color de tus ojos está creyendo. Bueno, voy. Voy. El color de tus ojos se robó mi atención. No, espera, ya me equivoqué, ya. Es que no, es que este se equivoca, es el cantante, hombre. La cosa es así, ve. El color de tus ojos se robó mi atención. Vas metiendo dentro de mi corazón. Dime que no está prohibido un pantalón o vestido. Robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado. No sé si te ha pasado. Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que una sonrisa, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Ahí está la canción. ¿De quién? ¿De mí o de quién? No, no, como acá que hay usted, pues. Ay, como acá de ti me enamoré, ve. Y me volteé a ver a mí, yo no sé, ayuda. Bueno, ve, ¿quién canta la mejor de todas, pues? Yo no me la puedo. La mejor de todas dice. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, voy a estar donde fecas, me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas. Para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia. Y no puedo compararte si estamos a solas. La que ella es feliz si se aprieta presente. Y gasté tu tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamoras. Y es que en pocas palabras, la mejor de todas. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia. La que ella es feliz si estamos a solas. La que ella es feliz si siempre está presente. Y gasté tu tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamoras. Y es que en pocas palabras, la mejor de todas. Ahí está. Ahí está, un aplauso para don Ronald, pues. ¡Bravo! ¡No está bonito, bravo! Está contento. Bueno, pues ahí está. Ya, estas están mis dos canciones. Y dejamos a Alexander también con las canciones de él. Porque, ¿quién dice que no cantamos nosotros? Cantar, claro que cantamos. Bueno, pues Alexander rompe la pista. Y dice, Alexander los canta. Alexander los canta. Déjale, pues, Alexander. Si, Alexander se puede varias. No, yo he oído que sí se puede varias. Yo no sé qué le está pasando hoy. No, ¿cómo crees que le van a olvidar la música a uno? No se le olvida, papá. Déjale, por eso, este día vamos a aprovechar, vamos a cantar. Tienen que aprovechar el tiempo, pues. Porque ustedes saben que el tiempo es oro. Bueno, pues, y ahorita Luis va a agarrar la cámara. Le voy a enseñar aquí. Perdón, ahí si hacemos cortes. Pero, vaya, aquí, si usted quiere hacer un corte, solo nos lo va. Así va. Ahí está. Bueno, bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo siente el ambiente por acá? No, pues, está bueno, la verdad, Luis. Se encuentra excelente aquí el ambiente. Se siente fresco. Tenemos unos alrededores bien bonitos. Que sube aquí el camarógrafo en Poca. Se ve bien, se ve el agua. Y todo se siente excelentemente, ¿verdad, Alexander? Sí, sí, bien bonito. Más con un gran palo. Así es. Con gran sombra, más fresco. Ah, de gran sombra. Y ya la de, de otro lado. Sí. Ah, nosotros ya tomamos agua. Ya tomamos. Que ese agua está buenísimo. Sí. Vea, eh, así es que Luisito ahorita ha agarrado la cámara. Eh, otra que ahorita, él no va a ser Luisito. No va a ser Don Luis. Correcto. Aquí nosotros siempre los tratamos de don. ¿Cómo? Otro. ¿Cómo? No tiene otro nombre. Bien. ¿Cómo son? Eh, Luis Edgardo Iraeta Romero. Ah, pues Edgardo la vamos a hacer. ¿Edgardo? ¡Ay! Es como que a mí, yo me llamo Ronaldo Enrique. ¿Cómo le dicen a los Enrique? ¡Chique! Después de Quique. ¡Ay, Duquique! ¡Ay! ¡Qué feo su nombre va! ¡Ay! Sin gracia, no le pongo nada de desgracia porque como no está acostumbrado a que le mencionen. ¡Chique! ¡Ay! Es como los Bracicos, ¿cómo es su nombre? Solamente, yo solamente sí. ¡Don Pancho! Quiero decirles que yo solo tengo un nombre y un apellido. ¡Ah! Así tengo en mi dúbio, un nombre y un apellido. No tengo dos nombres, no tengo dos apellidos. ¡Ajá! ¡Ajá! Así que yo no les puedo decir. A mí me pueden decir así. No, porque solo un nombre tengo. ¿Cómo se le dicen a los... 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 a los 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 Así que bueno, para pescar, miren qué bonitas las cuevas que hay, ¿no? Para llevar el pescado con anzuelo, ¿de verdad? Sí, con anzuelo bien, si haces una sopa, don Francisco. Sí, aquí bien es posible que sí. Ah, sí, con el pescado, con el anzuelo no, ¿por qué no sientes? Ah, eso sí. No, pues sí, pero para agarrar los pescados. Ah, sí, con el suelo se puede sacar el pescado de ahí. Eso es cierto. Una vez dije que mi hermano fue aquel día a pescar, entonces dice que venía, ya venía ya con los pescados, y más adelante dice que venía un punchero, adelante de él, dice, bueno, y él dice que vio primero un punche a media calle, dice, vio el punche a media calle, bueno, vino, él lo recogió, dice, estaba mañado, bueno, más para adelante, dice yo, otro, dice, bueno, es el que el día a pescar, un punche dice que se fue, al rato, bueno, y allí dice que aquí adelante, aquí ya le voy a decir por dónde, allí, allí por, ¿cómo le dicen ahí donde? En una huerta, aquí donde están unas cañeras, ahí, acá hay unos paros, vaya, allí, halló, cuatro, dice, dios, solo, y entonces vino él, dice, le puso la dura a la bicicleta, dice, ya, ya estuvo ahí, ¿de cuánto va? De 11. Ah, pues, ¿cuánto?